¡Amigas! Tengo el nuevo micromerito, late que late en mis manos, está increíble cómo van a ser y todo este proceso es maravilloso, así que no se despeguen, ¡comenzamos! Como ya lo sabemos, Destroyer es una marca 100% mexicana que se ha dedicado a innovar, a traernos nuevos patrones de juego bastante interesantes y pues ahora tenemos estos micromeritos ya sabemos, estas criaturas no son terrestres y aquí lo que vamos a hacer es evolucionar trae un reloj, aquí justamente nos dice qué es lo que tenemos que hacer es muy divertido esto porque de muchas formas nos ayudan, nos fomentan un poquito de las clases, cultura y lo que sea toma la pulsera incubadora y rellénala con H2O, o sea, ¡agua! hiper limpia y activa justamente la pulsera, todo el proceso para que empiece a latir el corazón y se lo podamos colocar en la nave para que nazca y tenga todas estas características y habilidades especiales este proceso va a durar tres días, así que tendremos que tener mucha paciencia aquí está nuestro micromerito, justamente le falta este detalle de su corazón para que tenga la parte interior ahorita lo vamos a llenar y una vez que crezca, que ya esté lleno de todo este amor y demás, lo vamos a colocar este proceso tarda tres días, está padrísimo, vean, viene en esta sustancia especial porque no vienen de este mundo, entonces va a ser muy padre, me encantó es muy lindo cómo está todo el proceso, aquí nos dice qué micromerito es y pues vamos a abrirlo aquí tenemos nuestro H2O, super ultra mega purificada, limpia para darle a ese corazón lo mejor del mundo y con esto dejamos justamente que el H2O actúe y crezca nuestro corazón vamos a dejarlo actuar en tres días para ver lo que sigue y bueno bueno amigos, ya pasaron los tres días aquí tenemos el corazón que ya se infló, le vamos a dar todo el amor a nuestro micromerito que viene de otro mundo su nave espacial está increíble y pues lo que vamos a tener que hacer es uno, desprenderlo de aquí aquí tiene mucho de nuestro micromerito juro, hiper juro cuidar a mi micromerito forever and ever entonces hay que cuidarlo mucho los dos, a quitarle el corazoncito todo, 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 hasta el taponcito donde pusimos el líquido está líquido mágico lleno de amor este tiene que entrar aquí con ayuda de algún adulto de papá o mamá para que mone bien y se haga la magia tiene sonido y no solo eso está padrísimo ¡Brilla! ¡Wow! a mi me encantó y a ustedes juego amigos está padrísimo y bueno juego amigos ya una vez que ya le pusimos su corazón que hace boom boom que explota y demás pues hay que sacarlo ya de la nave espacial ¡Wow! ¡Wow! viene en una masa viscosa ¡vean esto! ¡Viscuso pero sabrás! ¡Aquí está! y es realmente como si viniera de su mamá trae toda esta viscosidad para viajar de un planeta al otro ¡está increíble! ¡Wow! está sensacional trae sus churritos hay que darle un buen baño y llevarlo con la enfermera para que le aplique todas sus vacunas y todo y le dé todos los medicamentos y necesidades que tiene porque viene de otro planeta hay que cuidarlo mucho trae su ombliguito que pues ya nació ya se lo podemos quitar ¡Wow! pero sí necesita un buen baño ¿qué opinan juego amigos? ¿les gustó? a mí me fascinó es un show completo está maravilloso la cápsula todo es sensacional y pues ya lo saben favoritos esto es lo nuevo de Micromeritos late que late porque viene hace ruido nace está maravilloso y pues yo me quedaré cuidándolo dándole un baño para que estemos muchos muchos días jugando con mi ruño que está hermosísimo nos vemos en la próxima con más de juegos fuertes y coleccionales está maravilloso los quiero besos bye bye saludos y 20 20 20 20 21 22 21 ¡Suscríbete!